Con éxito y una masiva asistencia de los ciudadanos han transcurrido las jornadas de capacitación en acción comunal que organizó la Secretaría de Gobierno atendiendo la Ley 743 de 2002. El cronograma se ha desarrollado sin ningún contratiempo en las diferentes comunas y corregimientos del municipio. Yo quiero que rescatemos ese enfermón y esa actividad de la cultura comunal. Todos tenemos derecho a pensar políticamente por nuestro partido, nuestras ideas, nuestro credo, nuestra basa, pero eso lo dejamos al lado de lo que queremos hacer, de rescatar de verdad el trabajo comunal. El alcalde Luis Cifuentes resaltó la importancia de la participación comunitaria en todos los procesos que adelanta el municipio para garantizar la inclusión de todos los sectores y poder dar solución a las mayores problemáticas expuestas por los ciudadanos. La idea es que el ejercicio que vamos a hacer es para que ustedes conozcan todo lo referente al proceso de la acción comunal. Después de esa elección va a haber un proceso de capacitación también con ellos y con otras personas especializadas. Luego ya viene la oposición de ustedes a partir de junio y en el proceso de las acción juntas, las tratamos y luego entonces ya viene clavado con las comunidades. Porque muchas de las actividades que vamos a hacer en San Juan lo vamos a hacer por convenios solidarios con las juntas de la acción comunal y con la acción. Eso está clasmado en el programa de gobierno, va a quedar y va a desarrollar y lo vamos a cumplir. ¡Gracias!